La comunidad de Alto Bonito disfrutará de un puesto de salud adecuado con todas las condiciones requeridas. La obra iniciará en los próximos días. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Municipal, Mauricio Soto Berrío. 450 millones de pesos serán invertidos en la construcción y adecuación del nuevo puesto de salud para el barrio Alto Bonito. Dentro de nuestro plan de la Secretaría de Salud para el mejoramiento de la infraestructura, precisamente los puestos de salud, entramos nosotros a revisar la situación de Alto Bonito, que por su ubicación geográfica, por la misma necesidad de la cantidad de habitantes que tiene el barrio, la zona rural que está aledaña al barrio, pues necesitaba contar con un puesto de salud, con unas adecuaciones diferentes al que tiene, que realmente es un puesto de salud donde sirve en este momento para prestar el servicio, pero no cuenta con todos los requerimientos de ley. Según la información entregada por el secretario de salud, la construcción tendrá una duración de tres meses y quedará ubicado contiguo a la sede de la Junta de Acción Comunal. Esta semana empieza con todo el proceso de demolición, de lo que hay en el, digamos, de esa edificación que hay en el punto donde va a quedar el puesto de salud y ya inmediatamente ahí arranca la obra. Estamos, estimamos nosotros que para el mes de diciembre poder estar entregando ya el puesto de salud completo. Va a ser un puesto de salud que va a contar con todo lo que tiene que contar con la norma, en los consultorios de acuerdo a la norma de resolución 3100, el acceso también para las personas con discapacidad y en el que contando ya con ese puesto de salud así, se busca también mejorar todo lo que corresponde a la atención. Entonces estamos mirando la posibilidad de poder tener ya un médico de planta en este punto, que es lo que queremos dejarle nosotros, digamos, a toda esta comunidad de este sector de la ciudad. Se espera que este nuevo puesto de salud permita prestar una mejor cobertura del servicio en este sector oriental de la ciudad. Además, el funcionario indicó que se invertirán 200 millones de pesos en adecuaciones de otros puestos de salud de la ciudad.